La vez pasada, le comento así cómo se inició el trámite, la vez pasada estuvimos tomando un café con el arquitecto Rivera en Hotel Casino, fue en abril, creo, en abril, y me llamó Kikuchi pidiéndome que él iba a bajar la lista, la otra alianza, a cambio de 100.000 dólares. Entonces yo le digo, está loco, ¿y dónde saca esa plata? Y me dice, mira, los Jalíes tienen plata. Digo, sí, pero yo soy Jalí pobre, no soy de los ricos. Me dice, dame 50 ahora, y 50 te va a asegurar vos cuando tengas los votos aprobados. Bueno, y a raíz de eso, yo ayer creo que salió, o anteayer, en los diarios, un comentario, no es una denuncia, un comentario acerca de esto. Y en el día de ayer, a las 11.46, como usted va a ver en la exposición que hice yo, la denuncia penal que hice yo en la comisaría de Los Valtos, me llamó Fabián Loaiza, que es el presidente del partido Unión Celeste Blanco a nivel nacional. Y me comenzó a putear. Casi dos minutos duró la conversación, por WhatsApp, que lo tengo registrado, diciéndome que era un hijo de puta yo y Rivera, que era un mentiroso, y que ya estaban viajando a Catamarca a hacer la denuncia penal, que me iba a prohibir, que dice, te vas a prohibir en la cárcel y te van a sacar en cajón de la cárcel. Entonces yo, por supuesto, ya también comencé a insultarlo, a recetarlo, porque ante estas amenazas, y bueno, hablé con el abogado, me dice el doctor, mi abogado, que haga la denuncia. Así que yo le hice ayer en la comisaría de Los Valtos la denuncia, que obra en su mano la denuncia, y recién fui retirada de Fiscalía General. Para la gente que quizás no sepa y esté viendo esta nota, ¿quién es Kikuchi? Kikuchi es el apoderado de mi ley. Es el apoderado de mi ley que tiene, que creo que ya lo había sacado porque es un delincuente. Es un delincuente. Es esta persona quien se comunica con usted y le habría pedido este dinero. Sí, 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 sí. Y seguramente es el mismo que en todas partes de las denuncias que hay, es el mismo personaje, porque este es un personaje nefasto que tiene mi ley. Bien. ¿Usted tiene cómo corroborar esto de que fehacientemente pasó esto, que le pidieron dinero para ser candidato a mi ley? Y sí, sí. La cita de Turribele es testigo. Estuvimos tomando un café ese día, estuvimos juntos. Sé que una persona grande que también puede testiguar de esto. ¿Lo convoca a la justicia? ¿Está dispuesto a decir todo esto? Sí, exactamente. Exactamente, casualmente yo fui a la justicia a denunciar esta amenaza también de muerte. La justicia debe obrar por oficio y me debe resguardar mi integridad, mía y mi familia. Además de Iquicuchi, ¿lo habló otra persona que se arrobe a ser representante de mi ley o que arma para mi ley? Mire, en el transcurso del año pasado a la fecha, hasta marzo, abril, me llamaron montones que eran apoderados de mi ley, con distintos números de teléfono, pero esa gente no me sobornó en ningún momento. Consulto por último. ¿Qué opinión le merece el armado actual, los precandidatos que se presentaron por el sector de la alianza de mi ley en Catamarca? Claro, en Catamarca no creo que la gente lo vote. No son candidatos representativos para que la gente lo vote, sin desmerecer a las personas. Nosotros sí teníamos un armado en toda la provincia, que me costó mucho sacrificio y mucho esfuerzo, con gente digna y honesta en toda la provincia. Estos precandidatos los dijeron en conferencia de prensa el día pasado que a ellos nadie le había pedido dinero y en contrapunto a lo que venía pasando a nivel nacional para ser precandidatos con el sector de mi ley. Y seguramente que no, porque Agüero, que es apoderado de mí, es amigo obvio de Kikuchi. Seguramente que no. Y en esta trama está Kikuchi y está Lule Menem de la Rioja, que se ha rogado el título de armador en mi ley en Catamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!